Con los buenos días para todos muchachos, entonces estamos entrando nuevamente a encontrarnos, esta vez con la asignatura de filosofía. Y como yo les recuerdo, estábamos viendo algunas actividades. Voy a cancelar los micrófonos de todos para que me escuchen primero, como solemos hacernos, y luego los voy a abrir para preguntas o inquietudes. ¿Listo? Ahí creo que lo silencié todos y ya lo silencié. Bueno, muchachos, intentemos escuchar y tomar atenta nota de lo que ustedes tienen que hacer. Yo voy a dar la clase como tal, la explicación, y ustedes tienen un trabajo en su plataforma de Google para poderlo desarrollar. ¿Listo? Entonces, filosofía. Estábamos viendo en la clase de filosofía lo que es la filosofía contemporánea. Para los que no recuerdan el proceso, vimos primero un repaso de la historia de la filosofía para ubicarnos históricamente, cosa que es muy importante, no solamente por cultura general, sino porque cuando uno encuentra ideas, pensamientos, lecturas, ahorita cuando hay libros, con las pruebas que ustedes están abocados a presentar, muchas veces no tenemos esa capacidad de ubicarnos en la historia. Y la ubicación histórica me permite a mí entender el contexto de muchas maneras. ¿Listo? Entonces, luego de eso vimos la filosofía del cuidado, estábamos hablando de cómo nosotros nos acercamos desde el pensamiento al otro. Vimos ahí a varios filósofos brasileños, sobre todo, que hablan del cuidado, e hicimos la actividad con los niños. Y nos quedamos pendientes de la filosofía contemporánea. Cada uno de ustedes tenía un tema. Alcanzamos a exponer por ahí en los dos grupos, creo que uno o dos temas máximo, no hay ni más. Pero la idea es que podamos completar este trabajo y cerremos con la actividad. Voy a compartirles entonces en este momento la actividad que ustedes tienen en su nudo, que ustedes pueden abrirla cuando ustedes gusten, ahí ustedes la están viendo. Voy a abrir acá la de 11A. Es igual para los dos cursos. Entonces, allí ustedes se encuentran dos puntos. El primero de ellos, tienen que acercarse a una lectura que está allí como archivo adjunto, que es de un filósofo colombiano, profesor de la Universidad de los Andes, que llama Reflexiones de la filosofía contemporánea aplicado a la situación actual, que está acá en el punto uno. Yo aquí abro el documento. El documento inicia con una imagen bastante interesante, que es de la lechuza. La lechuza en filosofía significa conocimiento, sabiduría, y pues es una representación de la famosa Minerva, que es la diosa de la sabiduría, pero que está tapada con ese tapabocas porque la situación actual requiere reflexión. Requiere una reflexión en lo que estamos viviendo. Muchos filósofos, si ustedes han leído cosas en sus ratos libres, por ejemplo de Zizek, de el mismo Agamben, están haciendo muchas reflexiones y hasta cierta, de cierta manera, augurios con todo lo que está pasando en el mundo actualmente. Jesús Santamaría, Jesús, bueno, Jaime Santamaría, que es un filósofo de la Universidad Nacional, filósofo colombiano, hace una reflexión. Yo les quiero que ustedes, les invito para que lean esta corta reflexión, saquen algunas preguntas, son cinco paginitas que ustedes pueden leer. Allí hay varias ideas muy importantes para que ustedes puedan, y el trabajo final simplemente es que de esta lectura, ustedes saquen cinco preguntas que les surjan a ustedes para poder entender lo que está sucediendo. Cómo nos abrimos a una nueva manera de comprender la realidad, porque eso en sí es la filosofía contemporánea. El hombre deja de reflexionar solamente sobre la importancia de la ciencia y la razón, que eso ha pasado en la época moderna, muy importante. Ustedes recuerdan a Khan hablando de mí de cómo el hombre conoce la realidad de la fundamentación de la ética, de todo esto, de la estética, y comienza a pensar su propia realidad de una manera mucho más subjetiva. Entonces, allí este filósofo colombiano, Jaime Santamaría, cita a varios autores. Por ejemplo, cita a Yannick Nani, a Eduardo Agamben, que ya lo hayamos leído ustedes, recuerden con qué es lo contemporáneo. Lean ese texto. El trabajo de este primer punto es leer el documento, plantear cinco conclusiones que ustedes logran sacar y cinco preguntas que ustedes logren encontrar allí. El texto que ustedes me van a mandar en Word no debe ser menor a dos páginas o una hoja, con las conclusiones que ustedes saquen con sus propias palabras del texto y cinco preguntas que ustedes van a enunciar. No tienen que responderlas. Hacen el texto y al final ponen cinco preguntas que a ustedes les surgen sobre lo que le dieron y lo que han pensado en la realidad actual. Y el segundo punto es una síntesis de la exposición que usted preparó sobre el tema asignado que corresponde a la filosofía contemporánea. Esa síntesis, no hay una cantidad de páginas exactas, simplemente usted presenta, puede hacerlo como un esquema, puede hacerlo en texto, y usted también lo va a presentar en el documento de Word. Yo les pido que tenga tres partes. La síntesis de la información, ejemplos que faciliten la comprensión y se relacionen con la realidad, y al menos una pregunta de debate que ustedes recuerdan, estábamos haciendo nosotros en la exposición eso, ¿no? Alguna pregunta de debate que pueda llegar a plantear ese espacio. Voy a volver a habilitar acá su participación, y por si hay alguna duda, hasta este punto, porque ahora vamos a pasar a la explicación. Chicos, sobre esos dos puntos, entonces, atención, ¿hay alguna duda o inquietud? Cuéntame. Sí, señor, es que nosotros con Lucas ya habíamos presentado lo de nosotros, nuestro punto. ¿Tendríamos que volver a hacerlo? Sí, por favor, yo te pido, María José, ¿cierto? Que me hagas otra vez la síntesis para completar esa exposición, pues, y la misma, porque eso me sirve para darle a los demás esas síntesis que ustedes tengan, con el que vamos a hablar más adelante, ¿listo? Bueno, pues, sí, sigo anotando los nombres de los que están llegando. ¿Alguna otra pregunta sobre esos dos puntos? Bueno, si no hay preguntas, entonces, igual vayan pensándolas. Yo paso a la segunda parte de este encuentro, que es la explicación de la filosofía contemporánea, ¿listo? Te voy a pedir mucha atención, hay mucho ruido por allá, en muchos casos de ruido. Vamos a escuchar, voy a volver a silenciar el micrófono, y voy a pasar a compartirles unas diapositivas que elaboré para poder hacer como una especie de, digamos, no clase magistral, no es la idea de esto, sino un acercamiento a lo que es la filosofía contemporánea. Ustedes cada uno escogieron un tema, pero es válido que también conozcan los demás temas. Y era la idea de las exposiciones. O sea, yo me hago dueño de una información, conozco qué es el marxismo, qué es el estructuralismo, pero también escucho a mis compañeros para poder ampliar mi conocimiento, que es el reto de esta actividad. Recuerden que la filosofía es amor a la sabiduría, al conocimiento. Entonces, en ese punto, yo quiero compartirles estas diapositivas que preparé, pues, para poder acercar este contexto de la filosofía contemporánea. En la primera diapositiva, ustedes encuentran a varios representantes, tenemos ahí a Sartre, a Marx, a Paul, a Nietzsche, a Schopenhauer, a Husser, a varios representantes de la filosofía contemporánea, que es la filosofía, como ya lo hemos visto en clase, del siglo XVIII, parte del siglo XVIII, XIX y la humanidad. Habíamos visto el texto de George W. Agamben, que nos preguntaba qué es ser contemporáneo, y ustedes mismos en sus textos habían mencionado que ser contemporáneo es hacerme consciente de que estoy en la historia, pero también pensar cómo yo, no solo la comprendo, sino la transformo. Y ese es el centro de la filosofía contemporánea. Yo conozco una realidad, soy consciente de ella, y ahora la filosofía qué hace para transformar esa realidad. Entonces, en ese punto, estos filósofos comenzaron a reflexionar de una manera más directa sobre qué papel tiene la filosofía en la historia. Entonces, aquí simplemente se hace una ruptura, dice la diapositiva, entre la filosofía moderna y la contemporánea. La moderna se centró en la ciencia, en el conocimiento, en el siglo de las luces. Luego llegó la Revolución Francesa, y eso cambió todas las relaciones sociales y económicas, sobre todo. Surgió la burguesía. Ustedes recuerdan que Marx hizo una crítica muy grande a esas luchas, a esas clases sociales que se establecieron. Y allí comienza, después de la Revolución Francesa, si no estoy mal, en 1783, lo 18, todo el cambio de pensamiento hacia la contemporaneidad. ¿Cómo llegamos a comprender nosotros la realidad contemporánea? Algunos de ustedes tenían, por ejemplo, la corriente filosófica positivista. Yo aquí les hago un resumen de esa corriente filosófica positivista. Ustedes recuerden que esas diapositivas las tienen acá en la grabación, que va a ser su vida en YouTube para poder, de pronto, completar su síntesis y alguna información a la que les ponga el tema. Pero sobre todo porque esto es simplemente conocimiento de la realidad. Si yo me pregunto qué está pasando en la actualidad con la pandemia, con toda esta situación económica que se nos viene, la filosofía también me puede ayudar a darme luces sobre qué respuesta puedo dar. ¿Visto? En primer momento, el positivismo, que tiene mucho que ver con la filosofía moderna y es la valoración de la ciencia. Yo no puedo pensar el mundo si no estoy dentro de él. No puedo pensar el mundo fuera de ese mismo mundo. Y ahí tenemos a Augusto Combe, a Stuart Mill, al Saint Simon, a aquellos que se callan los nombres de los representantes. Augusto Combe, que es el fundador de la sociología, y él nos habla de un hombre teológico, un hombre metafísico, un hombre positivista. Ellos hacen como una crítica muy grande a toda la metafísica y se ponen a pensar, oiga, Hegel no tiene razón, no puede entender el espíritu, las ciencias del espíritu, sino las pruebas empíricas que le demuestran la realidad. El positivista es aquel que dice, yo confío en el conocimiento de la realidad, lo constatable. Y la ciencia tiene que progresar, la sociedad tiene que progresar a través de ese crecimiento de la ciencia. Entonces, muchas personas hoy también centran su esperanza en la ciencia, más ahora que nunca. Estamos esperando, cuando decías, una vacuna, estamos esperando algo que sea paliativo para esa situación. Y los positivistas están diciendo, no confíen en esas cosas espirituales, no confíen en esas dimensiones metafísicas, en comprender el mundo desde lo abstracto, sino en lo que la ciencia está haciendo para que progrese. Entonces, ahí se niega el cristianismo, se niega el pensamiento hegeliano, se niega la ciencia del espíritu. Y se plantea una... Hay un problema grandísimo, y es que el positivista no le da importancia a lo estético, al arte, a la cultura, porque eso para él no es ciencia, es simplemente una transición entre el conocimiento y la realidad que el hombre crea para poder expresar realidades que son metafísimas. Entonces, primer corriente que teníamos que ustedes compartir en clase, el positivismo, desde Hegel, desde, perdón, desde Comte, pasando por Stuart Mill, los que estudien sociología, los que estudien toda esta parte de las ciencias humanas, tendrán que revisar algo positivista, ¿cierto? La otra corriente, yo voy pasando rápidamente por ellas, porque realmente tiempo es muy corto, ahorita al final, ustedes me imagino que están escuchando con mucha atención, van a ir tomando apuntes de esas cosas que les pueden servir para aumentar su conocimiento, ¿cierto? El materialismo, de ahí tenemos a Karl Marx, y aquí voy a tomar esto con el marxismo también, porque son dos temas que teníamos divididos para que ustedes los expusieran, pero son muy relacionados. Entonces, está el positivismo, valoración de la ciencia, y luego llega Karl Marx y dice, oiga, yo tengo que centrarme también a conocer el mundo material. Y hay dos tipos de materialismo, primero el dialéctico, que tiene que ver con los conceptos que tenemos nosotros, el diálogo con la realidad, las ideas que nos formamos, y el histórico. Y el histórico es donde centra toda la base para la teoría, pues que después fundamentaría el socialismo y el comunismo, aunque esos conceptos han sido igual interpretados, porque hemos tenido muchas experiencias socialistas o comunistas, pero aisladas. Y para Marx, para Engels, el socialismo y el comunismo tendría que ser una realidad universal. O sea, no puede darse un socialismo de una sola nación. Si quieren que el socialismo funcione, según Marx y Engels, que no niegan de ninguna manera esa posibilidad de tener cierto capital, aunque explica el capitalismo, sino que con una lucha de clases, eso debe ser algo universal. Entonces, ahí Marx se propone, oiga, ¿cuál es la relación de hombre con la historia, con el trabajo, con la cultura, con la sociedad? Y propone, a través del capital y todo esto, la lucha de clases, la transformación positiva del mundo, es decir, desde la experiencia material del mundo. Aquí yo les planteo una pregunta que tiene que ver con la realidad materialista y marxista. ¿Cómo la filosofía puede transformar efectivamente la realidad? Y miren, chicos, que es algo muy interesante en este tiempo. ¿Cómo la filosofía me puede a mí ayudar a entender y transformar esta realidad que estoy viviendo? Entonces, ellos también niegan, perdón, Marx toma la teoría de Hegel, la teoría económica política, y la positivista la reúne para intentar entender cuál es la realidad. Otra de las teorías que habíamos visto para exponer en clase se llama el vitalismo. Y, pues, ahí tenemos varios representantes, entre ellos Nietzsche, que también está tomado el nihilismo, ¿cierto? Y hay que entenderlo, ¿no? Yo aquí pongo a Dirtley, a Berson, a Ortega y Gasset, que son vitalistas. El punto del vitalismo es cómo yo entiendo la vida desde una manera subjetiva, personal, en tanto que la estoy viviendo. Hay un impulso vital que yo debo comprender, un estado de conciencia en el que debo ser partícipe, ¿cierto? Para poder darme cuenta de esa misma vida. Noten que la corriente contemporánea quiere analizar la objetividad, pero también no desconoce la subjetividad. Entonces, Dirtley dice que hay un sentido histórico de la vida, que sin la historia no podemos explicar la realidad. Berson dirá que la realidad y el tiempo son una unidad y que lo que importa es si el tiempo a mí me da sentido, y eso después lo tomará Heide, que también el existencialismo, me da sentido a la existencia. Entonces, el tiempo, como tal, esa forma temporal de lo que estoy viviendo es muy importante. Si yo no soy consciente de la forma temporal de lo que está pasando en mi contexto hoy, no puedo entender la realidad. Y Ortega y Gasset, que es un filósofo español, dice, yo soy mis circunstancias. Cada uno elabora una visión del mundo desde lo que está viviendo. Miren cómo estas corrientes son contemporáneas y nos ayudan a entender la contemporaneidad que estamos viviendo y viviendo. Y el representante que tomamos ahí, que es muy conocido, es Nietzsche, que tiene muchas etapas y muchas veces lo entendemos mal. Pero en la etapa inicial, Nietzsche fue vitalista y él hablaba de una concepción bionisiaca de la realidad. Dionisio, es el dios griego que también tenía una doble, esa doble, una doble, como una dualidad muy grande, es que la vida es una tragedia, pero también la vida es una búsqueda de placer. Entonces, cómo entender la vida desde ese doble movimiento, lo oscuro, lo claro, la tragedia, el placer, la felicidad, la angustia, y cómo nosotros tenemos que estar llamados a hacer algo con esa misma vida que estamos experimentando. Nietzsche después entra al nihilismo y él niega todos los valores y todas las cosas que se consideran verdades definitivas para poder crear sus propios valores. Hay una frase que yo pongo acá, por ejemplo, yo soy lo que soy y lo que quiero ser, de Nietzsche, ¿cierto? El hombre es aquello que debe ser superado y esto nos abre la puerta también para su voluntad de poder que después analizaremos lo que antes en las otras clases, en los otros periodos. Eso tiene que ver con el vitalismo. Otra corriente de la fenomenología y es como lo subjetivo, lo personal, me ayuda a mí a entender el objeto. Yo tengo aquí este esfero. El esfero es como tal un fenómeno que tengo que conocer, pero no voy a conocer el esfero como tal si no parto desde mi propio pensamiento, desde la forma en la que yo, en medio de la conciencia, hago un juicio, ese juicio se llama noema, y un acto mental no es sobre esta realidad que es un fenómeno. El COVID-19 es un fenómeno, yo lo puedo entender objetivamente, pero parte de la subjetividad. Eso ya lo diría Kant en la época moderna, como nosotros conocemos desde cada una de nuestras circunstancias. Esta ciencia le da la puerta de entrada al psicoanálisis, a la psicología, y es una pregunta muy sencilla la que plantea. ¿Qué tanto conozco verdaderamente la realidad? ¿Qué tanto yo conozco esa realidad como es? La realidad, en marzo, la redundancia real. Ya la penúltima que yo les voy a presentar hoy, el estructuralismo, que creo que ya en clase hemos hablado mucho de ellas, con Tupol, sobre todo, y es cómo yo tengo que entender la interioridad de cualquier estructura. Tenemos a su suerte que ha hablado de la estructura de la lengua, que era filólogo, creo que María José y yo la había expuesto a su esternal, y él plantea como si fuera la visión de un juego de ajedrez, donde todas las fichas tienen una función distinta, pero si no se relacionan unas con otras, pues no pueden cumplir un fin. ¿Cuál es el fin de la estructura? Entonces, podemos entender la composición de cualquier estructura, sea lingüística, sea social, sea económica, si realmente nos fijamos en el interior de la estructura. No podemos hablar de la historia de la estructura para encontrarla, sino del interior de ella misma. Eso se llama la sincronía de la estructura. Entonces, ahí tenemos que ver las relaciones objetivas. Y finalmente, no menos importante, el existencialismo. Y es una pregunta muy interesante porque el hombre siempre va a querer pensar cuál es el sentido de la propia existencia. Y ahí tenemos a Heidegger, a Sartre, a Kierkegaard, a varios que ya en clase los hemos mencionado algunas veces. Heidegger con el ser y el tiempo es un libro más famoso, ¿no? El ser está ahí, está en el mundo y se da cuenta de que el tiempo es lo que determina la conciencia de ese mundo. Yo tengo que hacerme a mí mismo consciente de ese mundo. Sartre diciendo que somos lo que hacemos con lo que los demás han hecho de nosotros y también como Heidegger menciona que el hombre es un ser para la muerte. La conciencia de que nos vamos a morir es lo que nos permite paradójicamente valorar la vida. Si yo no soy consciente y en este tiempo del COVID-19 creo que nos hemos hecho más conscientes de esto, cómo valoramos nuestra salud, la vida, la existencia a través de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo. Entonces, la invitación, muchachos, es entender estas corrientes filosóficas, estas seriedades filosóficas y poder de alguna manera llegar a una razón de lo que estamos haciendo. Yo espero que en sus textos ya activen los micrófonos, que en sus textos ustedes puedan también plantear esta valoración de la realidad y que sobre todo hagan una buena participación. Y la síntesis, como les digo, simplemente es algo muy personal, es una necesidad de conocimiento personal que yo estoy viviendo. Esto, muchachos, ¿qué duda nos plantea este trabajo? Simplemente es autorregulación, como yo les he dicho siempre, que lean el texto de Jaime de Santa María, que es muy interesante, que puedan comprender lo que él dice y sobre todo que de una u otra manera podamos avanzar en los temas más adelante, estaremos viendo ya esas corrientes de una manera mucho más virtual y nos sirvan también para lo que viene, no solamente para el Estado, el examen de Estado, sino para entender esta realidad actual que estamos apuntando. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes, ¿tienen alguien? ¿Todo ha quedado claro? ¿Sí me estaban escuchando o aló, aló? ¿Me escuchan? Aquí estoy anotando quién más se ha conectado, sí chicos, aquí estoy anotando quién más se ha conectado para poder tener en cuenta eso y hacer la parte de la asistencia, es importante que ustedes participen en esto y luego puedan ver los videos en YouTube, me causa mucha curiosidad que en el canal de YouTube hay pocas personas conectadas, tenemos que suscribirnos para ver los videos, para ver sus caritos, para poder analizar nuevamente los contenidos, porque es la única manera de hacer clases. ¿Sí está claro los dos puntos de la actividad? Sí, señor. Profe, ¿tú vas a subir las diapositivas? ¿Esas diapositivas? ¿Esas diapositivas? Pues, si ustedes quieren, las subo a la plataforma inmediatamente, porque pues yo siempre las dejo ahí en el video, pero obviamente entiendo que esas diapositivas ustedes las pueden tomar para también hacer su teléfono. Ya se las subo también, no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Gracias, profe. Esta persona que tiene aquí a esta mujer haciendo así con la bandera, ¿quién es? Dayana. Dayana. Ah, perdón. Gracias. Es que se me olvidó y acabo de entrar. ¿Qué estaban explicando? No te preocupes. Dayana, estábamos hablando del trabajo para que ustedes lo desarrollen el día de hoy. Yo vuelvo a retomar quiénes están conectados para poder hacer esta presentación. Tenemos 29 de todos y estamos conectados. 29 conectados hasta ahora. Entonces, chicos, invitados, ya saben, el marco vamos a encontrar nuevamente ciencias políticas para que ustedes se entreguen este trabajo. El de ciencias económicas, perdón, ciencias económicas, ustedes saben que tienen que enviarlo en ocho días, o sea, hasta que tengamos la clase. Y este filosofía es lo mismo. Usted me lo puede enviar por medio del MUN o mi correo, que ustedes ya lo tienen, de aquí hasta el próximo jueves, ojalá. Porque el viernes que tenemos clase ya entraremos en otro tema. Entonces, ahí sí yo les voy a pedir que estén todos conectados. ¿Listo, muchachos? Eso sería todo. ¿Hay algo más para decir? ¿Cómo les ha habido? Dime. El horario de clases para la otra semana es el mismo que el de esta semana, ¿cierto? Sí, el horario de clases sigue siendo el mismo. Las videollamadas como tal dependen nuevamente de la intención y la necesidad que nos percibimos de encontrarnos con ustedes. O sea, no todos los profesores están obligados y están haciendo videollamadas. Esto es un recurso que tomamos como para encontrarnos con ustedes y hacer claridad en los temas, ¿no? Ayer ellos escuché por ahí de física. Es importante que ustedes también se contacten con los profes por medio del MUD. Ahí hay un chat también que pueden utilizar para preguntarle cosas a los profes o por WhatsApp y nos pregunten a ver los horarios. Se les va a mandar el horario de las videoconferencias. La otra semana ustedes van a tener, ojalá desde el mismo domingo con sus papás, ese horario para que lo tengan muy claro. Si tienen, por ejemplo, física y no está asignada a la videoconferencia, yo me imagino que el profe les dirá, chicos, hay necesidad de que nos encontremos. Venga, yo les planteo esta clase. Conmigo sí nos vamos a encontrar. Primero porque me encanta verlos, al menos escucharlos en este caso y pues porque no podemos desconocer estas relaciones de cercanía que tenemos y darles ánimo, chicos. No se desesperen porque todavía falta mucho de cuarentena y tenemos que hacer un gran trabajo nosotros para crecer intelectualmente y para darles sentido a lo que estamos viviendo. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿sabes que más o menos cuando volvemos ya al colegio de manera presencial? Pues sí, la cuarentena ustedes saben, chicos, según el presidente está hasta mediados de abril, ¿cierto? De abril. De abril, pero dependiendo como esté la situación en ese momento, ya se dará la directiva de parte del gobierno si seguimos en cuarentena que eso puede pasar o podemos hacer la educación virtual teniendo ciertas restricciones o ya nos vamos a vernos cara a cara que es lo ideal. No le hagan caso a las noticias que ustedes ven en las redes, en la televisión, espere en las comunicaciones oficiales. ¿Listo, chicos? Ayer, por ejemplo, salió un artículo que decía que nos volvemos a ver hasta el 30 de mayo y pues eso es muy irresponsable porque realmente no sabemos. Esperemos a ver cómo se van desarrollando las cosas. Listo, pana. Termine esa casa. ¿Listo, muchachos? Gracias, Juan Carlos por la pregunta. ¿Más preguntas? ¿Quién me faltó hoy? No veo a Guillermo. Guillermo no se conectó. ¿Quién más no se conectó? Bueno, igual a todos los que no se conectaron ustedes les cuentan que las clases van a estar subidas en YouTube. Por favor, suscríbase a la página y dale a la campanita. Bueno, muchachos, un abrazo. Dios los bendiga. Una feliz tarde. Chao, muchachos. Chao. Chao.